Hablamos obviamente de la Feria Exposición, nos vamos en vivo porque en el stand de Juventud Empresarial está el stand de Derecho Tributario de Bolivia. Carlos, adelante por favor, con toda la información. Buenas noches y quiero mostrarles rápidamente aquí abajo 17 libros escritos por una sola persona. Son libros de Derecho Tributario. Nos encontramos justamente con el autor Henry Pérez. Doctor, buenas noches, presente aquí en la Feria Expocruz. ¿De qué se va a tratar este stand? Buenas noches, un saludo cordial a toda la gente que ve Bolivisión. Bueno, es un pequeño stand donde estamos exponiendo nuestra producción intelectual en materia tributaria, solucionando o proponiendo algunas soluciones para todos los problemas en materia tributaria, ya sea con la aduana, con municipios, con impuestos, porque hemos visto la necesidad de llenar vacíos, de corregir errores y principalmente frenar los abusos de las administraciones tributarias. Hay personas que no saben de qué se trata el derecho tributario. ¿Nos puede explicar un poquito? Claro que sí. La relación que existe entre el Estado en sus diferentes niveles de autonomía, como gobernaciones, municipios, el nivel central, los impuestos aduaneros, que están justamente ligados con el sujeto pasivo, quien tiene la obligación de pagar una pequeña parte de su trabajo al Estado. Ese es un tributo, esa relación que existe, el origen, la existencia, la extinción de la obligación, los derechos y obligaciones del sujeto activo del Estado y los derechos y obligaciones del sujeto pasivo, que sea contribuyente, es todo el derecho tributario. ¿Las personas que llegan hasta el stand van a ser atendidas, van a tener un servicio gratuito durante la feria? Sí, sí, por supuesto, no solamente eso, sino nuestros libros tienen un costo. El costo en la feria va a ser el 50%. Incluso para los funcionarios públicos que deseen adquirir nuestros libros, los libros son completamente gratuitos para ellos, para que se formen, conozcan y aprendan más del derecho tributario. Para la gente que venga aquí a la feria, ¿dónde se encuentran? Estamos en el pabellón Juventud Empresa, entrando a mano derecha, en un pequeño stand acá, ustedes lo ven, ya lo han, digamos, percibido con la cámara, así que los esperamos, pues, con toda la alegría del mundo, con todo el conocimiento, la experiencia y la capacidad que tenemos para poder brindarles un buen servicio. No lo sabe, si usted viene a la Feria Expo Cruz, debe pasar por este lugar, el stand de derecho tributario, que se encuentra en este pabellón, donde va a poder encontrar 17 libros que le van a poder ayudar. Claro, y es que eso es lo bueno de la feria, ¿no? Que tiene para todos los gustos, que tiene todo tipo de productos, e incluso tiene libros, así que obviamente nos vamos a ir a dar una vueltita por este lugar, y por todos los tantos lugares de la Feria Expo Cruz, están hermosos.